A pesar de lo que te quieran hacer creer, el mar argentino es un lugar muy poco explorado. Y las razones son fáciles. Primero, por desinterés de los gobiernos que van pasando a través del tiempo. Y segundo, por falta de recursos e importancia, obviamente, para poder explorar este vasto lugar. Y a su vez, muy misterioso. Es por eso que te traje 5 cosas que, tal vez, desconocías o, cuanto menos, te resulten interesantes de saber. Si es tu primera vez en el canal, por favor, comparte el video, suscríbete y todas las cosas que ya sabes. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. El medio RadioFueguina.com titula de la siguiente manera este hecho. Misterio en Puerto Madryn. Buscan pesquero y encuentran 10 kilos de cocaína en alta mar. Dirás, ¿qué es lo raro? Ya vas a ver. Sería unos 10 kilos de cocaína que fueron capturados por la red de pesquero a casi 200 millas mar adentro. Los investigadores determinaron que, por las primeras primicias realizadas, podría tratarse de cocaína de máxima pureza. Y así fue. Según las autoridades dicen, este caso es raro. Se refería a 8 paquetes de cocaína. El hallazgo de la cocaína se da cuando el barco de la empresa pesquera Conapresa, o Conapresa, levantó entre sus redes 8 paquetes de cocaína con un peso de entre 9 y 10 kilos, mientras pescaba a 191 millas náuticas a la altura de Puerto Madryn. La pregunta es, ¿cómo fue a parar? ¿Cómo fueron capaces de levantar del fondo 10 paquetes de cocaína? ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué no se disolvió? Según informan estas autoridades, el tema es complejo y hasta oscuro, con mucho misterio alrededor. Agregó la fuente judicial. La presencia de fauna marina pegado en estos paquetes indicaría que están ahí de larga data. El barco fue revisado, claramente todas las personas del barco también, pero nada de raro pudieron encontrar, por lo que hasta hoy día se mantiene como un gran misterio. ¿De dónde venía esa cocaína? Según un informe de los Andes, dice que hace 60 años aparecieron en nuestros radares, o sea, en Argentina, navegando por nuestro territorio marítimo, lo que se llama o está denominado como OVNI. ¿Qué diferencia tiene con OVNI? Que esta es bajo agua. ¿Sí? Esa es la diferencia. Objeto sumergible no identificado. Dicho esta aclaración, continúo. Corría el mes de mayo de 1958 y la Armada Argentina F efectuó el primer avistaje de lo que, en ese momento, hasta ese punto creían que era un submarino. Más precisamente, en cercanías de Puerto Nuevo. El presidente por aquel entonces era Frondizi, quien comunicó que no hubo forma de identificarlo, ni la nave contestó las advertencias realizadas. Entonces, por consecuencia, se procedió a atacarlo. Acá y en todo el mundo sucede lo mismo. Se considera invasión directa. Jamás se pudo verificar dónde fueron a parar las cargas de cuatro buques de combate que accionaron en ese momento. El primer mandatario destacó que el área era estratégica para el país. No solo por su facilidad para navegar, sino que también se pensaba convertir a la zona en un gran centro industrial. Luego, en octubre de 1959, nuevamente fue avistado un gran submarino al que tampoco se había podido identificar como tal y que, según los radares, navegaba por la misma zona en la que se había registrado el avistaje anterior. Según fuentes, este caso no fue la excepción. Volvió a pasar lo mismo. Atacaron a la nada. Y no creas que fue por falta de puntería o porque los elementos que en ese momento Argentina tenían eran obsoletos o viejos. No, no. Todo lo contrario. Entonces fue cuando llegó el año 1960, durante los ejercicios militares realizados el 30 de enero de 1960, de los que participaron los cruceros 9 de julio, General Belgrano y Argentina, y los destructores Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Cruz, se detectó al nordeste de Puerto Cracker, en el Golfo Nuevo, la presencia de uno o más submarinos porque, intermitentemente, el radar indicaba que navegaban juntos. Varios fueron los intentos de lograr algún tipo de reconocimiento. No respondían a las comunicaciones radiales y las misteriosas naves carecían de cualquier enumeración que pudiera individualizarlas. Se insistía en que podía ser una nave del tipo 21. De las fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania y nada más. Por este motivo se las denominó OSNI, Objeto Sumergible No Identificado. Lo único comprobable es que el supuesto submarino por momentos era detectado y de pronto desaparecía para volver a hacerse ver en otro punto no muy lejanos a velocidades imposibles. En los diarios de aquellos días se podía leer la descripción de dichas acciones y las notas eran acompañadas por infografías sobre cómo actuaban, por ejemplo, las cargas de profundidad y se ilustraba con mapas detallados el área del conflicto. La Armada claramente no dejaría que esto pasara así como así. Organizó un vasto operativo. El contrator pedero Cervantes y los patrulleros King y Mature colocaron minas a lo largo de 16 kilómetros de la boca del golfo mientras hombres rana buceaban por los alrededores para ver si encontraban algo. Este sin duda es uno de los operativos militares más grandes realizados en mar argentino. Infantes de marina habían sido apostados a lo largo de la costa quienes veían por la noche cómo el golfo se alumbraba con bengalas de distintos colores y con reflectores que barrían la zona, hasta que instalaron boyas con sensores de sonido. Pero antes de lanzar cualquier tipo de ataque se desviaron las rutas comerciales, aéreas y marítimas y se desalojó del lugar a los periodistas que ahí estaban. Claramente estos protestaron, pero bueno, como les vale pito a los militares lo sacaron de ahí. Entre uno de los casos más destacados es aquellos periodistas que estaban con el Live Ice Time que fueron obligados a aterrizar el avión en el que estaban y le secuestraron todo material. Y con esto te digo a la vez que la Armada, las fuerzas en sí de la Argentina tienen archivos secretos sobre esto y vayas a ver cuántas cosas más de nuestro mar. En fin, continúo. Como bien te decía, este operativo fue uno de los más grandes en toda la historia argentina. Comenzó un 11 de febrero de 1970, participaron 13 buques y 40 aviones. Se llevaron a cabo ataques con carga de profundidad que se arrojaban cada 10 minutos. Nunca se supo si dieron en el blanco o no, dado que jamás estallaron. Tanto fue así que llegaron hasta el día 20 y se dice que estos emergían hasta mostrar el periscopio y desaparecían con muchísima rapidez. Y vuelvo a repetir, una rapidez imposible. Y el día 21 se registró un nuevo avistaje. Ya la Marina, inflado un poquito las pelotas, lanzó torpedos guiados electromagnéticamente. Como ninguno dio en el blanco, la aviación lanzó bombas mientras la artillería desde tierra hacía lo propio. Y nada tuvieron a cambio. No le dieron a nada. Porque no había nada. Tanto fue así que hubo participación tanto de Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda y todos, todos le daban que había algo ahí pero nunca pudieron acertarle, pegarle un solo tiro a lo que sea que fuere que estaba en ese lugar. Lamentablemente esta historia de los submarinos, fantasmas o como quieras etiquetarlo terminaría tapado por los problemas socioeconómicos que el gobierno tenía en ese entonces. Para variar, ¿no? Vieja costumbre argentina. Gobierno que afrontaría los meses siguientes serias convulsiones políticas, económicas, sociales sin contar con 34 planteos militares que terminarían con su derrocamiento en marzo de 1962. Esa gravísima crisis institucional dejaría en el olvido absoluto este misterio de los submarinos y bueno, todo esto de los fantasmas y vaya uno saber qué corno había ahí y a qué le tiraban. Nadie lo pudo resolver hasta la fecha. Solamente hoy queda en una anécdota traída a ustedes por este humilde comunicador. Tengamos en cuenta que el primer caso ovni registrado en Argentina fue el 10 de julio de 1947 en la ciudad de La Plata y de ahí empezaron a verse de todo alrededor de todo el país, incluyendo los OVNI. Es así como tan solo 5 días después se da el primer registro OVNI, que se da a las 9 de la mañana. Tripulantes de un buque polaco amarrado en Puerto Nuevo, como a su vez personal de prefectura uruguaya, detectan la caída en el río de La Plata de un artefacto, entre comillas, ¿no? Extraño, similar a un avión. Ante semejante denuncia se da inicio a las averiguaciones en todas las empresas aéreas. Si alguna de sus aeronaves había sufrido un percance, claramente y para su sorpresa el exhaustivo resultado fue nulo. La pregunta era, ¿qué fue aquello entonces? Al parecer jamás lo sabremos. Avanzamos en el tiempo y ya entramos en los años de la década de los 50. Noticias pertenecientes a la Patagonia Argentina daban reportes de que objetos similares en descripción fueron avistados en sus costas, Río Grande, Tierra del Fuego, y Puerto Coy, Santa Cruz, en 1950. Luego, tres años después, sería el turno de Comodoro Rivadavia Chubut. Entonces, ¿qué estás pasando? Lo verdaderamente desconcertante resultó ser que continuaban reportando incidentes frente a la capital federal, un curioso objeto similar a una mina submarina de color rojo. Fue observado flotando frente al portón recalada del Río de la Plata el 19 de febrero de 1953. Se hallaba a 35 latitud sur y 56 latitud oeste, y fue confirmado por el capitán de Buque, San Jorge y sus tripulantes de vapor Coracero, quienes dieron inicio a búsquedas, claramente sin éxitos. Durante el mes de julio de 1959, según informes oficiales, se ha visto un objeto sumergible no identificado en aguas rioplatenses, sin más detalles. Esto me hace acordar mucho al video registrado no hace mucho, el cual están viendo en pantalla, que inclusive fue hablado por muchos especialistas del ambiente. Sin dudas, hablar de esto es muy amplio cuanto mínimo. Esto será pura y exclusivamente mi opinión en base a diversos informes que leí sobre este tema. Varias cosas son las que suceden acá y solo te diré dos, tal vez una de llama. 1. La cero exploración de nuestro territorio marítimo se sabe muy poco y casi nada te diría, sobre todo sobre el fondo del mar. ¿Quién sabe cuántos bichos o monstruos marinos habitan por ahí? Actualmente, lo único que se hace a nuestro territorio azul es patrullarlos con Prefectura de la Armada, que tiene el deber de expulsar a todo aquel que navegue, ya sea por debajo del agua, sobre el agua y vía aérea, claro, de manera ilegal, clarísimos ejemplos son los barcos pesqueros chinos y de otras nacionalidades que están por acá pescando de manera ilegal, que varias veces fueron noticia y según algún que otro miembro de la Armada me dijo extraoficialmente, es solo un pequeño porcentaje lo que se filtra en cuanto a estos asuntos, es decir, hacia los medios. Nos enteramos muy poco sobre esto. A esto sumarle el interés social. Este asunto es una clara falta de política con respecto al proceder de esto. Número 2. Políticos. Es bien sabido que mi parecer en cuanto a estos seres del horror titulado políticos, me importa un bledo, un carajo, lo del lado que sea, ¿no? Ninguno hasta la flecha ha establecido proyectos serios en cuanto a la explotación de riquezas oceánicas que tenemos y no solo me refiero a los peces, también me refiero al petróleo, la minería que hay también ahí. Sí, hay minerales en el mar. Somos tan ricos en cuanto a mar se trata que míralo de esta forma. Imagínate cuánto dinero se puede extraer y salvarnos tanto de los problemas que nos afectan el día a día. Que ya te dije, minería, petróleo, petróleo que nos roban los ingleses hasta hoy día. En fin, es tanta la fortuna que muchos estudiosos de esto aseguran y especulan también, obviamente, que Argentina si consumiera más de su mar, comercializara todo lo anterior mencionado, saldríamos de cualquier deuda dejando hasta propina. Pero lamentablemente todo comienza con el mal necesario llamado políticos. Y hasta que esto no suceda, nada cambiará en el casi virgen lugar azul que tenemos. Políticos. ¡Asco! ¿Qué pasó realmente con el Ara San Juan? Es un misterio que hasta hoy día sigue vigente. Ya pasaron tres años de este lamentable suceso. Y hay en internet varios reportes que afirman que no fue un accidente. Echale la culpa a Cristina, si querés, por haber inaugurado un submarino con deplorables estados en cuanto a su mantención. Echale la culpa a Macri por haber gestionado y haber estado en el poder en ese momento. Lo que vos quieras. Acá la cuestión es que aparentemente afirman varias personas que estuvieron relacionadas directamente, los cuales los links te los voy a dejar en la caja de descripción, que aseguran que al Ara San Juan lo perseguían los chilenos y los ingleses. Y fueron los ingleses los que hundieron este submarino. Por ejemplo, tenemos la nota de Infobae que dice exclusivo. Un documento secreto reveló que el Ara San Juan había detectado un submarino nuclear británico en una misión anterior. Claramente, como te dije, afirman, varias personas afirman que el Ara San Juan fue hundido de manera bélica. No te preocupes, te repito, te voy a dejar en la caja de descripción los enlaces directos para que vos vayas y leas las notas completas. Por otro lado, tenemos el sitio lacapital.com.ar que dice El último mensaje de un submarinista dice Nos persiguen los ingleses y chilenos. El suboficial Roberto Medina le envió un WhatsApp a su hermana contándole que navegaban cerca de las Islas Malvinas. Fue un 4 de diciembre. Link que también te dejo en la caja de descripción. Y por último, también en YouTube puedes encontrar con la simple búsqueda de El Ara San Juan lo hundieron. Lo pones en el buscador y vas a encontrar varios videos en donde hay, entre comillas, supuestos audios filtrados de la Armada Argentina y de miembros de la tripulación que hablaban con sus seres queridos antes de perder toda comunicación y terminar como ya todos sabemos. Así que tenés esas tres cosas. Yo, por mi parte, quiero preguntarte a vos. ¿Vos qué crees realmente? ¿Qué pasó con esto? Esto es un misterio dentro de nuestro mar argentino. Fue una falla técnica. Tuvo la culpa un gobierno anterior por no prever bien estos asuntos. Tuvo la culpa el gobierno anterior por también no prever bien estas cosas. ¿Realmente los hundieron los ingleses? ¿Nos perseguían los chilenos? Yo quiero que todas esas preguntas me las dejes en la caja de comentarios. Me respondas en la caja de comentarios. ¿Vos qué crees? Yo, por mi parte, yo creo que lo hundieron los ingleses. Pero, sí, pero esa es solo mi especulación. Quiero saber lo que vos opinas. Y bien amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Hablar del mar argentino es tela para rato. Así que si querés la segunda parte tendríamos que negociarlo con los likes. Así que dependiendo de cuántos likes tenga este video, habrá segunda parte o no. Es la manera que yo tengo de saberlo. Su apoyo para mí significa muchísimo. Recordá que solamente compartiendo me ayudas increíblemente. Así que nada gente, mi nombre es Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy. No te olvides pasar por otras redes que tenés acá en la caja de comentarios. Déjame tu comentario porque siempre me gusta leer lo que opinan ustedes. Así que nada gente, nos estaremos viendo en siguientes videos. Bye.